El presidente municipal, el ingeniero Héctor Murguéa Lardizábal, dará el banderazo de arranque al inicio de la construcción del puente que se ubicará en el cruce del bulevar Teófilo Borunda y avenida Oscar Flores Sánchez. La construcción conectará el bulevar Teófilo Borunda Flores con la avenida Ramón Rivera Lara. El informe oficial indica que este circuito está incluido en el programa debido a varios factores entre los que destaca. El crecimiento de la población y del parque vehicular, además de la necesidad primordial de desahogar el tráfico de transporte público y privado en horas pico. Indica que este punto se ha convertido en los últimos años en una zona estratégica para mayor accesibilidad y traslado en los sentidos norte-sur, sur-oriente y poniente. Del mismo modo permite un ingreso más rápido a la zona dorada de esta ciudad fronteriza. Actualmente, este tipo de avenidas principalmente tienen flujos vehiculares de 286 mil automotores por semana, en los cuales incluye transporte público de pasajeros y de cargas, así como de autos privados. Esta obra favorecerá directamente la estancia y distribución vial de los trabajadores de maquila, comerciantes y ciudadanos que viven y laboran en las colonias Infonavir Parques Industriales, Fundidora, Parque Industrial, Ramón Rivera Lara, El Verger y Sol de Mayo.